El amor imposible de Dante Alighieri fue Beatriz Portinari, a quien inmortalizó en sus obras literarias la divina comedia y la vita nuova. Se dice que la sonrisa y el tímido saludo que Beatriz le prodigaba a Dante cuando se encontraban, bastaban para satisfacer el profundo amor que el poeta le profesaba. Cuando tiempo después Beatriz se casó con un rico banquero, Dante se refugió, acongojado, en el romántico mundo de la poesía. Tristeza que se desbordó cuando algunos años después Beatriz murió contagiada de la peste negra o bubónica. En el mundo del arte han sido diversas y muy variadas las representaciones artísticas inspiradas en la presente historia de amor, tal como se muestra en la siguiente galería. Ahora que estás aquí, todo es tan diferente, gente que te pregunta, ¿por qué te quiero así? Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores. Cuando, 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 te vio muy cerca de mí, solo entonces yo comprendo por qué debemos de estar. Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores. Aunque te estreves que el mundo este mismo día solo quedarán, yo, tú y las rosas. La, 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 la. Cuando, cuando, te vio muy cerca de mí, solo entonces yo comprendo por qué debemos de estar. Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores. Aunque te estreves que el mundo este mismo día solo quedarán, yo, tú y las rosas. Yo, tú y las rosas. Antes de conocerte, no hay...